Revivir, 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 la puta madre que lo recontra el repario, no se pueden agarrar la trucha de mierda Si, loco, acá estamos con otro video, lamentablemente se recontra putea la cosa esto Se putanea bastante, pero bastante putanera Es que no se puede, ves que no se puede, boludo Es increíble, amigo, es que no se puede agarrar un puto pescado acá, loco No sé qué carajo pasa, boludo, para un cochito con el volumen, amigo, está rompiendo el oído Va a agarrar el pescado, pica y se va la pija, boludo, o sea, dejate de joder la pelota, boludo, dale No lo pueden hacer tan verga el juego así, boludo Dale ¿Sabes qué? Vamos a hacer así y que pique el viejo puto, boludo A ver Dale Una Dos, dale Qué cara de verga que sos Ahí te tengo, forro, ojalá que sea uno de estos Y no, la trucha común, métetela en el horta, la trucha común Puta que te parió, vamos más arriba, a ver Ah, y el chino, mirame, qué cara de verga Que venía a cariñar, como sucio A ver Una Dos Tres, dale Cuatro, dale, campeón Ahí te agarré, hijo de puta, boludo, ojalá que sea una trucha de mierda Dale, boludo Otra más, bien, 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 bien Estas son las que se escapan, boludo Son las que se escapan las forras de mierda A ver, andate vos de acá Nos falta una Una trucha más ¿Qué hay ahí abajo, boludo? Ese pescado es raro, a ver Tiene como una cosita rara, se veía, a ver O capaz que un bug Dale, a ver, agarrá Tiene como No sé, es raro Una Dale Nada Andá, lávate el culo Sucio Forro A ver ¿A qué te acercás? Y después nos va a dar acá Vamos, vamos, vamos Viejo, hijo de puta No es capio, también No es capio Vamos 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 Está tres horas para atrapar el cuarto Fija Fija Que vamos a estar tres horas para atrapar el cuarto Una Dale, dale Dale, deja, dale No puede ser No arreglar, hijo de puta Bien, te agarré esta vez, porrito Ojalá, por Dios Que sea otra trucha de esta, boludo Hijo de puta Al agua Al agua, al agua, al agua, al agua Fue asqueroso No, va a ser imposible atrapar la cuarta Va a ser imposible atrapar la cuarta Estoy segurísimo que va a ser imposible A ver Porque el juego siempre te mete artimania, viste Te mete esta, te mete aquella Las probabilidades empiezan a hundirse cada vez que estás más cerca del objetivo A ver Ahora qué Ahora todos los peces se fueron a meterse un dedo en el culo Abajo de las piedras A ver, uno Bien, a ver Ojalá que sea uno, boludo Pico rápido Eso es lo raro ¿Qué es ahora esto, boludo? Lucio Perca Pero metete no en el culo, boludo ¿Qué me importa este a mí? A ver Vamos más arriba, loco A ver, no Movete un poquito, papu No, 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 no Movete un poco arriba, dije Ahí, ahí Ahí ¿Qué toqué, boludo? Dios mío, boludo Vamos hasta 3 horas para atrapar el cuarto pez Estoy segurísimo 10 horas vamos hasta acá A ver Es que este lago no me gusta para nada No es como el otro, boludo Te vienen a hacer buscar basura Los pescados son re maricones Dejate de joder, boludo Te tengo, te tengo, te tengo, te tengo Atrapado, atrapado, atrapado Atrapado A ver, a ver, a ver Bien, otro Bien, por fin La puta que los parió Por fin otro más, boludo Dejate de joder Pero de a poco nada más tiene El nivel de un pescador Que se desempeña en todo tipo de aguas El tipo de agua salada Dulce, agua profunda Aguas Aguas playas Aguas picas ¿Qué es eso que hay ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que hay ahí? ¿Un pescado muerto eso? Voy a ver No sé qué es eso No me deja agarrarlo No sé qué será No sé, capaz que es un bug o basura No sé, no sé ¿Y a vos qué querés? A ver Un rostro conocido Un 7 peces distinto Si descubres tanto como yo Te recontrarrompí el ojete Descubriste 7 Yo 11 Por la agrandada Ahí tenés Imposible No es posible Bueno, acá tenés Y sí Dámelo 11 descubrí ¿Qué te venía agranda? Concha tu madre A ver Vamos por aquí Vamos por allá Estamos descalando Una misión del viejo Mirá viejo Nos va a tener que pagar Bastante por esto Cuatro de estas porquería de mierda Que se escapan de la nada Cuando la quiera agarrar Una, dos Tres Bien A ver ¿Qué nos va a dar? A ver Un trabajo excelente Muchas gracias Me ocuparé de ella Como vemos este video Por favor Toma esta Bien No quiero asustarte Pero debido a que a muchos pescadores Se les rompe la caña Mientras pescaban en las zonas Con niebla de lago Cuidado Hay algo feo por ahí Bueno, loco Lo logramos Obtuvimos Los pescados que nos pidió el viejo La verdad que un afano Porque nos pagó nada Mínimo Nos tuvo que haber pagado dos lucas Pero bueno Queda por acá el video Porque esta es la segunda parte Y si Se hace largo Si no Esto es una pesca totalmente Realista Excesivamente realista Vamos a dejar definida La última La última misión Hay personas que solo saben Causar problemas He escuchado que unos tipos Con muy mala pinta Han tirado Más de un barril ¿Ve qué es un forro este boludo? Nos gusta para hacer Su trabajo de limpieza Si encuentra barriles de residuos Sácalo el agua Prueba Busca Bien En el suroeste Bueno Al próximo video Vamos a hacer esto En la próxima misión Vamos a venir a ayudar al viejo A limpiar los barriles Con radiación contaminante En el agua Así que Nos vemos en el próximo video Loco Esto por fin Conseguimos los pescados Nos vemos Nos vemos Digo ¡Suscríbete!